En el capítulo del día de hoy, Diki Duki y Dariel construye una piscina gigante de lodo. Hacen un gran hoyo con una máquina excavadora, cocinan unos deliciosos taquitos de huevo y Dariel y papá se convierten en unos terroríficos monstruos del pantano para hacer una épica batalla. ¿Quieres saber quién ganó? Descubre todo esto y muchas cosas más, solo por Diki Duki y Dariel. ¡Papá, hermano mío! ¿Sabes qué estamos haciendo aquí? Sí, ya me cansé. Estamos cansándonos, estamos agotándonos, estamos en el solazo. Mira, ¿te acuerdas qué hicimos hace tiempo? ¿Una pequeña alberca? Sí, la piscina detrás de nuestra casa. Vamos a sumergirnos. Ay, es que me da miedo. Ahora vamos a hacer una alberca gigante, pero no una de agua normal, ni tampoco una de pelotas. Entonces... ¡Vamos a hacerla de lodo! ¡Bua, chaval! ¡Bua, chaval! ¡Bua, chaval! Lo primero que tenemos que hacer es... Lo primero que tenemos que hacer es... Limpiar la zona. O sea, ¿tenemos que quitar todas las piedras? Las piedras las quitamos. Las piedras gigantes las hacemos hacia la orilla. Oye, pero a ver, a ver, explícame algo. No entendí del todo. ¿Vamos a hacer una piscina de lodo? Sí, vamos a hacer un hoyo. Como este. Y después le vamos a echar agua. Hace calor. Me voy a quitar la sudadera. Ay, amigo. ¿Te parece bien si comenzamos? ¡Comenzamos! ¿Por dónde comenzamos? Primero tenemos que hacer el hoyo. Tenemos que cavar el hoyo. Bien. ¿Lo hacemos ahí? Va, me gusta. Vale, entonces yo utilizo la pala. No, yo uso la pala. Ey, 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 ey. Solamente hay una pala. Y esta pala es mía. No, esta pala es mía. A ver, a ver, a ver. Yo no voy a meter mis manitas para hacer el hoyo. O sea, que esta pala... ¡Mía, mía! ¡No! ¡Mía, mía, 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 mía! Oye, amigo. A ver, a ver, a ver. Pongámonos de acuerdo. Vamos a hacerlo legal. Chin shampoo para que sea parejo. Es piedra, papel o tijera, ¿no? Bueno, para ti. Tú lo conoces como piedra, papel o tijera. Yo lo conozco como chin shampoo. O un Pikachu. Pikachu. Dale. Pikachu. Pica arriba, pica abajo, pica. Vuelvo, pica el otro. Pikachu. 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 ¡Campeón de campeones! Oye, yo gané. Dijimos legal, legal. Dos de tres. No, dijimos legal, ¿vale? Bueno. O sea, que yo voy a comenzar, chiquitines, a jalar tierrita con mi pala. Porque esa tierra está muy dura. Voy a buscar más herramientas. ¿Vas por otra herramienta? Sí, un palo. Un palo, vale. Voy a ver si encuentro un palo de un árbol que se haya caído. Mientras tanto, yo voy picando, ¿vale? Vale. Vale. Vamos a picar por aquí, chiquitines. Tra, 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 tra. Palas son por aquí. Bueno. Mi papá me ganó la pala legalmente. Así que ahora debo de buscar alguna herramienta, ya sea un palo O a menos de que me haga una pala al estilo Minecraft ¡Oye! ¡Dime! ¿Trajiste agua para beber? ¡Sí! ¡Ah, bien! ¡Porque es cansado! Bueno, podría ser una pala a lo Minecraft ¿Palo y una parte de madera? Vamos a hacer la piscina más épica La piscina más gigante ¡Vamos! 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 ¡Súper, ultra, mega poderoso! Debo de buscar el palo perfecto ¡El palo perfecto! ¡Bien, bien, bien! Ya va quedando nuestro hoyo a la perfección ¡Ya! ¡Ya! ¿Están viendo lo mismo que yo? ¿Están viendo lo mismo que yo? ¡Oh! ¡Hola, amigo! Ya entra un pie completito No sé si Daria y el chera meter Todo el cuerpo Solo un pie O nos sentamos aquí en la orillita O no sé Porque dijo que iba a ser muy grande Pero no sé qué tan grande sea Voy a hacer una gran alberca de lodo Y mi papá me ganó la pala Me preguntaba si Esta excavadora hace hoyos grandes Sí, sí hace muy grandes ¡Oh! ¿Me podrías ayudar, por favor? Sí ¡Muchas gracias! ¡Oh, miren! Va a ser mi primera vez en una excavadora ¡Oh! ¡Oh, Dios mío! ¡Muchas gracias! ¡Vamos a ver! ¡Oh! ¡Eso, Dios mío! ¡Aquí es donde vamos a ser el otro! ¡Por aquí necesitas dar la bolsa! ¡Eh! ¡Las excavadoras son gigantes! ¡Ah, chiquitines! ¡Darien lo volvió a hacer! ¡He traído tu salvación! ¡Sí! ¡Yo estaba con mi palita! ¡Ya me había cansado! ¡Dale más, dale más! ¡Venga, venga! ¡Aquí está mi hoyo! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Ahí está bueno! ¡Ahora sí! ¡Oh, mira, mira, mira! ¡Vente, amigo! ¡Oh! ¡Oh, Dios mío! Yo con mi palita agarraba muy poquita tierra, mira! ¡Piu! Lo que ya sacaba Y allá con la mano de Chango ¡Miren todo lo que saca! ¡Rikiduki! ¡Oh, qué divertido es! ¡Haciendo mis videos los voy a entretener! ¡Rikiduki! ¡Oh, qué divertido es! ¡Jugar con lindos juegos que yo inventé! ¿Con esa profundidad o más hondo? Yo creo que con esa profundidad, ¿no? Ya solo le sacamos esa tierra, ¿no? ¡Sí! ¿Sabes qué creo? ¿Qué? Que esta máquina nos vino a solucionar la vida Nos ahorró muchísimo tiempo Nunca hubiéramos terminado de hacer este hoyo tan grande Eso lo sacamos con la pala, ¿no? Sí, eso lo sacamos con la pala ¡Terminamos! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Brincote! Oye... ¡Se cayó! ¡Ya quedó! ¡Sí quedó profundo, eh! A ver... Sí ¿Te llega como hasta el ombligo? Ya solo le echamos el agua reciclada ¡Y listo! ¡Agüita de lluvia! Y habrá que sacar las piedras grandes, ¿no? Sí ¿Como esa? ¿Sabes qué creo? ¿Qué? Habrá que hacer unas escaleritas Porque la idea que tiene Daria y el chiquitines ¡Uf! ¡Les va a gustar mucho! ¡Épica! ¿Se las platicamos ya o más adelante? Eh... Yo creo que ya, ¿no? Más adelante, más adelante ¿Más adelante? Ve por la manguera, yo saco la tierra Vale Y en un momento le platicamos a los chiquitines Lo que vamos a hacer en este lugar Vale ¡Dale se dispone! ¡Agarra el vuelo y brin! ¿Choque de terrones en el aire? Va Agarra uno gigante Una Pero no me agarres de frente Yo lo quiero arrojar hacia allá Para que no me venga de frente Una Una Tú lo pescas en el aire, ¿eh? Que no me agarres de frente No No te va a explotar el agarrar, ¿eh? Ahí va Una Dos Tres ¡Ahhh! 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 ¡No! Esto es como pro, ¿eh? Tráetala ¡Ahhh! ¡Tráetala, tráetala! ¡No! ¡Pero sin hacer eso! ¡Pero por qué me vas mojando! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Chiquitines! ¡Danny me va mojando! ¡No! ¡Ja, ja, 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 ja! Ahí está, chiquitines Esa va a ser nuestra piscina De lodo ¡Pum! ¡Bien! ¡Ajá! ¡Bien, bien, bien! ¿Me ibas a empujar? ¡No! ¡Pum! ¡Jamás! Sería incapaz de hacer eso Me estás levantando falso ¿Te parece bien? ¡Ajá! Si preparamos una comidita rica Deliciosa Sabrosona Mientras Nuestra piscina se llena de agua Más bien Nuestra piscina se llena de lodo ¡Ajá! ¿Nosotros nos preparamos un huevito rico? ¡Va! El locote para prenderlo más rápido, ¿no? Bebe aguita Te paso los huevitos Ingredientes Y... sal ¡Oh! Mira, aquí ya te está manchando ¿Qué cosa? Es que tienes algo por aquí A ver, gírate ¿Qué? Ahora que te subiste al tractor Como que... ¡No! No, 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 no En serio No, 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 no Mira Aquí Te subiste al tractor Y como que se te... ¡Corra! ¡El tractor! ¡El tractor! ¡Espera! No, 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 no Esperen ¡Oh! Miren Oye, pero ¿qué me gata te estima? ¡Vale, vale! ¡Prendete el fuego! Aquí está el locote El locote El locote El locote de... Oye, ¿pero qué pasa? No, ¿tienes que presionarle esta cosa? Ahí está, ahí está. ¿Sí o no? Como que sí, pero está muy bajo. A ver, espera. Así. Hay demasiado aire, chiquitines. A ver, acá, acá abajito. Ahí está. Ahora prende tu palito. Vamos, vamos, vamos. Que prenda, que prenda, que prenda, por favor. El aire es muy fuerte. Con que prenda un poquito el palito, con eso lo hacemos. Déjalo en una misma posición. ¿Se prendió? La tierra no se dejó. A ver, directo al palo, ¿no? Al loco, tía, ajá. Ya huele, ya huele. Espera, 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 espera. Ya, ¿no? Métesela abajo. Lista, está adentro. Ponle un carboncito más pequeño, ¿no? ¿Este? Ajá, sí, 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 para que vaya agarrando como esos carboncitos chicos. ¿Estás de acuerdo a que eso ya le podemos llamar fuego? Sí. Sí, ya le podemos llamar. Desde el principio ya le podíamos llamar fuego. No, era fuego bebé. Fuego bebé. Ahorita ya es fuego papá o fuego mamá, ¿no? Ajá. Vamos a poner nuestro sartén. Oye, ¿ya eres tus huevitos con tirrito o sin tirrita? No me vaya a brincar. No, no te brincan. Todavía está. Ahí, ahí, con eso, con eso. Este es un ocote y este es un cacho de papel. Si quieren hacer el ocote máximo. Máximo es poder. Para que prenda súper rápido, lo que tienen que hacer es enredar el ocote en un cacho de papel y podrían ponerle tantito aceite y azúcar, ¿no? Ah, va, 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 va. A ver, aceitito. Pero no tenemos azúcar. Sí, azúcar sí tenemos. A ver. Échale al papel. Un poquito, ¿eh? Un poquito. Ahí está. Y azúcar tenemos en esta bolsa. A ver, azúcar. Aquí, miren. Solo que voy a necesitar de tu ayuda. ¡Lapido! ¡Lapido, hermano! ¡Para, para, para, para! ¡Para! ¡Para! Vamos a comer primero. No, esto no se come. Déjame darte el azúcar. Miren nada más cómo me dejó Dariel. ¿Tú cómo me dejaste? Oye, ¿cómo me dejaste la cámara? A ver, azúcar. Es una bolsa. ¡Este! ¿Para qué crees que traje esas cosas? Ahí está, ¿eh? A Dariel le gusta el azúcar. Metemos... Ahora sí. Tu invento... El ocote máximo. Tu invento lo ponemos ahí, ¿no? Ajá. Ocote, azúcar, aceite y papel. El ocote máximo. Es la fórmula perfecta. Ajá. Es el ocote máximo. Y mientras se está agarrando el fuego, aquí ya... Ya está, ¿eh? ¿Está? ¿Está? ¡Oh, Dariel! Ya se metió. ¿Qué haces? Amigo. ¡Agua! ¡Metiste el pie! Yo no dijo la zona, se quiere otra vez. hagamos un tratado espera no 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 espera dar el ven 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 hagamos un tratado hagamos la paz primero pues escúchame primero dame la paz no 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 la paz necesita tu paz la espuma te va a dar la paz por favor dame la paz no te puedo dar la paz hasta que no me guste el tratado ven amigo mira no mi tratado es no 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 ven 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 te lavo las manitas comemos y que comience la batalla y después ya nos peleamos ya estás todo mugroso me echas a mi agüita aquí please vale saltamos de la manguera sabes quebrar los huevos o no sí a ver échale uno lo corto la mitad no 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 ya ahí ábrelo ábrelo ya ponle sal ponle sal amigo si no nuestro huevito no va a saber a nada ahí está ahora sí muevele yo quiero dos voy a preparar los tuyos vale vale cuidado ahí está cayó cáscara no oh bien eh no perfecto chef dariel haciendo los huevitos huevitos estrellados ahí quedó ahí quedó ahí quedó ahí quedó ahí quedó bien eh para cua ya bien no sé por qué salió algo negro pero bueno confiemos no ha de ser un poco de papel haz tus huevitos eso eso ya salió perfecto no sí te le pongo sal sí porfa ahí le calculo no amo el huevo listo al aire se van nuestras cosas el aire se lleva todo ahí y ahí les vas dando vuelta no va oye ya están blanditas o no a ver déjame agarrarla ya está eh vamos a hacer guacamole o le echamos aguacatito guacamole o si yo prefiero aguacatito normal eh a ver rompele de ahí amigo ah que rico y ahora esto se lo ponemos así miren ay me salió el hueso le pongo el tuyo si haz tu taco si quieres ahora le ponemos aquí su aguacatito y ahora sí salud salud taquero mirad lo que deje que rico chiquitine Yo me voy a preparar otro. ¿Tú chiles otro o con eso? Yo también. ¿Te pongo una tortillita? Sí, por favor. Mi mitad y tu mitad. Mi mitad. Bien. ¿Y si nos lo comemos así? Puede ser, solo hay que ponerle salecita, ¿no? Salga. Quítale el hueso. Le echaste sal al hueso. Ahí está. Salud. Salud, aguacatero. ¿Cómo va nuestra tortilla? Ya está, ¿eh? Piri, pipi, pipi, pipi. Hi, 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 ho. Nos estamos comiendo un huevito. Y le echo aguacatito a mi tostadón. Quedó tostada, ¿no? Ajá. Oye, ¿tú ya te acabaste tu aguacate? Traemos otro aguacate por si quieres. ¿Todo bien? ¿Su comida bien? ¿Cocina muy bien? Gracias, gracias. El único inconveniente y por lo cual yo le pondría un tacho a su restaurante. Es que no hay donde sentarnos. Miren, chiquitines. Dario le está en conclillas y yo también. Nos podemos sentar a la orilla. ¿A la orilla? A ver. Y es como si viviéramos a la orilla del mar, ¿no? A la orilla. Ah, no alcanzo mi agua. ¿Quién las va a pasar? Pikachu a distancia. Pikachu. Pica arriba, pica abajo, pica a un lado, pica al otro. Pikachu. 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 Tómala. Mi agua, por favor. Ah, tú ganaste, tú las pasas. Ay, ahora eso, chiquitines. Si yo gané, yo digo lo que se tiene que hacer. ¡Ah! Ah, perdí mi clock. Perdí uno de mis zapatos. Es una lancha a la deriva. 10 puntos el que las derribe. Toma. Yo sí le doy. ¡Pum! Pasa buena grande. ¿Esa? Esa, esa. ¡Fua! ¡Fua! ¡Pum! ¡No, no, no! ¡Se me fue desviado, Daniel! ¡Se me desvió, se me desvió! ¡Pásame mi agüita, ya, please! ¡Tengo mucha sed! Bueno, voy por mi agua, chiquitines. ¡Oye! ¡Adiós! Las cosas se salieron de control. ¡Adiós! 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 ¡Máquina de helados! ¡Fiesta de sabor! ¡Ahí te voy! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Oye, mis zapatos, mis zapatos! ¡El baño de helado! ¡Para el pequeño! ¡Le jalan de un pie! ¡Perdí el zapato! ¡El gorrito de Kiki-Doki! ¡Gorrito de Kiki-Doki a salvo! ¡No! ¡No se van a arrojar los zapatos! ¡Encontré una mina! ¡Encontré una gran mina, chicos! ¡Miren! ¡En serio! ¡Aquí se descontroló! ¡Ven esto! ¡John Cena! ¡Le jala la patrilla! ¡Te hago una mascarilla! ¡No veo nada! ¡Ayuda! ¡Arroba! Hacemos un búnker para pasar la noche esta noche en este sitio esperamos que se llene toda la piscina y hacemos escapa del monstruo por la madrugada ¡Oh! ¡Estaría padre! Si quieren que hagamos ese divertido juego con la alberca llena a tope Hacemos un búnker pero ¿sabes qué? En la montaña de allá ahí hacemos el búnker hacemos un hoyo vamos a jalar la tierra ¿no? Pero si quieren que hagamos el búnker y que juguemos a escapa del monstruo del pantano en la madrugada lleguemos a 50.000 likes en este video ¿vale? Pero eso tendrá que ser en los próximos 10 segundos 10 9 8 7 ¡Ay! ¡Es la güeyita rica! 5 4 3 2 1 4 Que yo era el monstruo del pantano ¿no? ¿Dónde está Darius? ¡Wow! Tú la cámara ¿no? Vale ¿Para yo perseguirte? Va 10 segundos para moverte y colocarte en algún sitio Va Yo cuento hasta 10 yo no veo Va 1 2 1 2 2 2 4 4 5 6 6 ¿Tienes? ¿Ves? ¿Me escapé? ¿Ahí está el hoyo? ¡Muérame! 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 ¡Ya voy! Ya se alcanza a ver a papá ¡Muérame! 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 Una duda ¿Solamente me puedes atrapar? O sea ¿Pierdo cuando me atrapes? Sí Ok ¡No! ¡Estás afuera! ¿No? ¡Me estés afuera! No, si te sales, pierdes. Voy a dar 3 segundos para que te metes si estás afuera, escuché allá arriba. 1, 2... Déjame hacer un clavado épico, ¿va? Ahora sí. ¡Tanto me oculto esto! Sentí un pie, sentí un pie, sentí un pie. ¡Me está sacando! Ay, I get that up my head. ¡1, 2, ready, go! Go sun, go big feet, hold in history. Is where you'll find me, where you'll find all is love, is love, is love, is love. L-O-V-E It's a mystery Where you find me Where you find Our Isla 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 Hey Who Are Who The Who 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 All Isla ¿Quién dirías tú que ganó esta batalla? Yo gané la batalla. No, yo gané la batalla, tan solo vete la cara y vete toda la espalda, estás todo lleno de lodo. Tienes razón, pero te tengo una propuesta. A ver, espera, espera, déjame limpiar el lente, ¿vale? Vale. Limpiamos a los chiquitines. Y ahora sí, ¿cuál es tu propuesta? Vamos a hacer una Diki Duki reunión en Querétaro, porque ustedes lo pidieron. Porque ustedes lo exigieron, pero no será cualquier reunión. Sería en la granja de Don Pollo. ¿Podríamos invitar Diki Duki amiguitos? ¡Oh, a jugar con nosotros! A nuestra piscina. Hacemos dos equipos. Ajá. El equipo de Diki Duki Dariol y el equipo de papá. El equipo de fiolín y el de caos. Ándale, ándale. Y nos enfrentamos unos a otros. Ajá. Y pum, 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 pum. Que primero un equipo sean los monstruos. Ajá. Que tengan que atrapar a los demás, así corriendo por todos lados. ¡Ah! ¡No! ¡Huyamos! ¡Ahí viene el monstruo, no vale! Me caigo, me caigo. Y después, cambio de equipos. Ajá. El otro serían los monstruos. Cambio de roles. ¿Pero qué se te ocurre hacer? Ya sé, haríamos una gran fiesta para los Diki Dukamiguitos. ¡Una gran celebración! Con pastel, piñata, alberca de lodo. ¡Un gran festejo! ¡Hoy a partir un zapato! ¿Cómo haríamos la dinámica? ¿Qué se te ocurre? A ver, un sorteo. A ver, un sorteo para los Diki Dukamiguitos. Ajá. ¿Y cómo será el sorteo? Tendrían que venir aquí, a la granja de Don Pollo, un día de abril. Tienen todo el mes de abril para venir a la granja de Don Pollo. ¡Ah! Ya te estoy entendiendo. O sea, si yo soy un Diki Dukamiguito. Ajá. Tengo que venir a la granja de Don Pollo. En abril. Y entraría al sorteo. Ajá. ¿Apunto mi nombre y mi teléfono y dejo mi papelito? Sí. Eso se echaría una tómbola. Sí. Sí. Y después de ahí se sacarían solamente 10 Diki Dukamiguitos. ¿Serán ustedes los afortunados? Oye, pero le llamas afortunado a alguien que te va a embarrar de lodo y que se va a embarrar de lodo él. Supongo que sí. ¿Por qué vamos a jugar? Me gusta, me gusta. Entonces, chiquitines, ya saben, todo el mes de abril para participar en la... En la granja de Don Pollo. En la tómbola. En la forma que van a participar es venir. Ajá. En el mes de abril a la granja de Don Pollo. Y en mayo vamos a conocer los ganadores. Ajá. 10 niños solamente. 10 niños. Que van a partir pastel. 10 niños, niñas, abuelos. Niñas, ajá. Van a partir pastel, van a pegarle a la piñata y van a entrar a esta gran piscina de lodo. ¡Oh, me gusta! Solamente para los que ganen, los requisitos es que deben de traer la ropa con la que van a venir y un cambio para... ¿Tú trajiste cambio? Sí. ¡Ah, pero yo no! ¡Buen cambio! ¡Buen cambio! Si les ha gustado ese épico huevito, darle un super, ultra, mega poderoso. A mí me gustó la batalla de lodo. ¡Me encanta la batalla de lodo! Y suscribirse al canal de Diki, Duki. Esta alberca de lodo está super pro. ¿Otra batallita? Adiós, adiós, adiós. Ahora sí, huyamos del monstruo. ¡Hajajaja!